Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, apreciados amigos e ideores de Facebook. Espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara. Es viernes, ya a principios de agosto, un nuevo mes. Y bueno, les quería comentar que, como siempre, dándole noticias de interés para nuestra comunidad, noticias fuertes que tienen que ver con los latinos, con los hispanos. Y ahora también hay una noticia muy importante que tiene que ver con las autoridades locales, la policía específicamente de la ciudad de Chamblee, esto es, en el estado de Georgia. Mientras que se empiecen a conectar, quiero comentarles un poco el contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en el estado de Georgia. Sabemos de que hay muchas necesidades, sabemos de que hay muchas familias que están viviendo momentos difíciles, momentos literalmente en decadencia, hay desempleo, hay familias que tal vez están sufriendo el arresto y la deportación de algún ser querido. Y de una u otra manera, hay necesidades muy grandes en el hogar. Debido a eso, las mismas autoridades lo saben. Y debido a eso, hay agencias policiales, como la policía de la ciudad de Chamblee, que decidieron tomar cartas en el asunto. La policía, en particular de esta agencia policial de Chamblee, no ha querido quedarse de brazos cruzados ante estas necesidades que la gente tiene, y decidieron hacer algo muy noble, algo muy favorable para nuestra comunidad. La policía de Chamblee tiene que ver con servicio, ayuda. Justamente me encuentro aquí, en uno de los precintos del Departamento de Policía de Chamblee, y estoy a punto de entrevistar al capitán que tiene que ver con, que está detrás de esta operación. Una operación muy especial que se va a llevar a cabo el día de mañana sábado, en el Parque Dresden, aquí en la localidad de Chamblee. Esto es en el corazón del área metropolitana de Atlanta. Y, sin duda alguna, la gente, esto le tiene que dar una percepción distinta a nuestra comunidad, porque siempre hay gente que está hablando mal de la policía, siempre hay gente que piensa que a la policía no le importa el dolor de nuestra gente, que no le importa lo que nuestra comunidad pase, pero no necesariamente es así. Si bien es cierto que hay errores, si bien es cierto que hay agencias de policía que tarde o temprano fallan, pero también hay otras interesadas. Y aquí podemos ver unas imágenes de lo que se trata. El día de mañana, viernes, muchísimos oficiales de policía de Chamblee van a salir a las calles con una misión muy importante, una misión completamente diferente. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, estas mochilas que ustedes ven aquí repletas con útiles escolares van a ser repartidas el día de mañana, van a ser entregadas mañana en un parque. Y les cuento que la mayoría de las personas que se van a ver beneficiadas son latinos. Hispanos son los que se van a ver beneficiados con esto, en su mayoría. ¿Por qué? Porque el área de Chamblee, aquí reside una alta comunidad guatemalteca, también centroamericana en general y también de México. Pero para eso, voy a esperar que sea el Capitán Ford que nos explique un poco sobre esta situación. Buenas tardes, Capitán. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días. ¿Cómo bien? Can you explain to me something about this important event for tomorrow? Yes, this is one of our non-profit events for the Chamblee Police Department. This one here is called the Back to School Bash, a backpack giveaway. And basically what we've done is we've broken it down into three groups. Kindergarten, first grade, second and third, and third, and fourth and fifth. And each backpack is filled with supplies based on the DeKalb County School List. As you can see down here, this is an example of one of the backpacks. This is a backpack that we're going to give away to it. And what the child will get is a free backpack along with these supplies. Vamos a traducir un poco al Capitán. Nos está diciendo que han hecho una lista de los utensilios que el sistema escolar del condado de DeKalb le ha solicitado a los niños, a las familias. We want to reach out to the community and just let them know that the police department is here for them. que, you know, we're not looking for drama. All we're looking for is to support the community and let the community know that the Shamblin Police Department is here to serve all citizens of Shamblin. Eso me está diciendo el capitán. Así es que es muy noble, muy buena, muy buen gesto de parte de las autoridades ser parte de este proyecto. ¿Puedes explicarme cuántas familias probablemente te beneficiarán mañana? We've got pretty close to 900 backpacks. So we're averaging somewhere between two backpacks per family. Not only are we going to have the backpacks to give away, but it's also a family event. We're going to have water slides, we're going to have jumpy houses, video games, and, of course, we've got free food. We've got hot dogs, chips, and helotes. So have families come out between 9 and 1 o'clock, Saturday morning. Dice el capitán que mañana a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, estarán en el parque dando estos donativos a las familias. Aproximadamente serán dos mochilas por familia, familia de escasos recursos, y serán mochilas que tienen que ver como desde niños de kindergarten, de elementary school o primaria, hacia high school, también middle school. Lo más importante, me decía el capitán, es que no solamente se va a dar las mochilas, también van a tener un evento muy importante donde regalarán comida, donde los mismos policías estarán sirviendo hot dogs, los mismos policías estarán dando los refrescos, y también un evento donde se van a poder divertir. Habrá otro tipo de diversión para que los niños y la familia en general puedan pasarla bien. Dice que el mensaje claro es que lleguen, que se hagan presente, que se den cita al lugar, y que aprovechen este beneficio que se les está dando. So, it's not the first time you do something like this. Obviously, we'll know the last time too, right? Right. This is the third time we've done it. This is the third year. But we also do other things. We do hurricane relief, disaster relief. We do shop with a cop where we take at-risk or kids that have been involved in a traumatic case with the Champlain Police Department shopping for Christmas. Typically, we take 20 to 25 kids. We take them to Walmart, and they get to spend $200 on the city town. What is the message you want to send them? I want to send them the message that Chamblee actually has a very good history with the Hispanic community. You can go back 10, 15, 20 years. We've always had good relationships with the Hispanic community. I think our record speaks for itself. I'm reading some messages right now, and some people say this is a trap. It's not a trap. Trust me, it's not a trap. Okay. Dice el capitán que literalmente la comunidad puede acercarse a este evento, puede ir y beneficiarse, que no es ninguna trampa. Por ahí vi un mensajito que decía que es una trampa, no tiene que ver con ninguna trampa. De hecho, el año pasado yo estuve ahí. Estuve ahí, fui parte de este evento, y nada que ver, inmigración, nada que ver. No tiene nada que ver con este evento. Ni siquiera hay policías de otras localidades, solo exclusivamente la policía de Chamblee. Tampoco van a decir ustedes que van a ver agentes estatales. No, no, no. No tiene nada que ver ni con otras agencias federales ni estatales. Todo tiene que ver con la policía de Chamblee. Y, can you show me everything, Captain? What we have here is broken down by color, by age groups. We've got about 300 backpacks for kindergartners and first grade, about 300 backpacks for second and third graders, and about 300 backpacks for third or fourth and third grade. Dice que tiene 300 mochilas para niños de primaria, 300 mochilas para niños de educación intermedia, y 300 otras mochilas para jovencito ya de secundario, de high school. Así es que, ojalá que las personas que viven en Chamblee, one person say, it's only for Chamblee residents. Well, Chamblee residents have preference, but if you show up and you have a kid that fits the category, you'll get a backpack. Muy buena pregunta. Alguien dijo por ahí, es solo para los residentes de Chamblee, y dice él que es la prioridad, porque obviamente pertenecen a esta localidad, pero que no necesariamente van a ser los únicos. Si alguien vive en otro condado, en otra ciudad, y necesita realmente, me dice el capitán, que puede darse cita, puede darse presente y explicar su situación, y con gusto sale bendecido también. O sea, es un buen punto, porque no necesariamente, no es obligatorio al 100% vivir en la ciudad. Así es que el capitán ya dejó en claro de que esto no tiene nada que ver con inmigración, es un evento 100% comunitario de parte de la policía de Chamblee. Aquí ya mostró lo que hay aquí, ya mostró el capitán por colores, tanto para hembras como para varones, y bueno, literalmente, es un buen regalo el que están haciendo. ¿Cómo es este tipo de evento? Bueno, es el Chambly Police Department Cop and Stuff, que es una no-profit, y tenemos partners que han donado dinero, fondos, o dinero, y también, y también, principalmente, Walmart, pero es un evento Chambly. ¿Y tú trabajas durante los meses para hacer esto? Sí, hacemos muchos fundraisers, pero, you know, cuando la gente sabe lo que esto es todo, son más que willing a donar. Y una cosa más que me gustaría hacer, Dice el capitán que si alguien necesita la mochila, la única pregunta que va a responder es si es niño o niña. That's it. No tiene que dar su dirección, no tiene que dar su número de teléfono, no tiene que decir, estoy aquí en el país con papeles, o estoy aquí sin documentos, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Así es que puede llegar y hacerse cita, hacerse presente y solicitar este beneficio. Pero me comentaba el capitán que ya tiene mucho tiempo trabajando para recolectar esto, pero que afortunadamente, cuando le dicen a empresas como Walmart u otras organizaciones,